Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, Monse, gracias por tus palabras y qué gusto que alguien como tú me esté presentando el día de hoy. Bueno, como decía Monse, yo soy parte del grupo de profesionistas Paz y Monse es mi líder, entonces me da muchísimo gusto que haya sido ella quien me está presentando hoy. Sí, pues ya con la presentación creo que les abrí un poco el panorama de qué les voy a estar compartiendo el día de hoy, sobre todo la parte del coaching en imagen, que quizás sea un poco diferente a lo que han escuchado anteriormente sobre imagen y no les quiero platicar más hasta que empecemos, pero me da muchísimo gusto ver que se están conectando varias personas, si quieren ir interactuando en el chat, antes de empezar quiero saber cuál es la opinión que tienen sobre la imagen o qué han escuchado sobre la asesoría de imagen. Quizá voy a poner algunos ejemplos por si es algo que han pensado, que es que cómo nos ven, nos tratan, ¿no? Puede ser una, es cómo me ve el mundo. ¿Qué es aquello? ¿Qué creencia o qué ideología tienen sobre la asesoría de imagen? Si me pueden ir escribiendo por ahí en el chat para ir leyéndolos antes de iniciar ya con el tema. Ok, pues a veces la imagen creemos que es un tema superficial que tiene que ver con la manera en que nos ve la gente y es totalmente cierto. Ok, aquí ya hay una respuesta, es tener una idea de cómo proyectar nuestra personalidad de mejor manera. ¿Qué quiero reflejar de mí? Ok, sí, es también la manera en la que la gente nos ve. La imagen es muy importante porque es tu primera presentación a la gente, totalmente. Bueno, pues gracias por sus respuestas. Justo voy a tomar esta parte de la primera presentación que tenemos con los demás ahorita al iniciar. Y les quiero platicar sobre qué es la imagen y cómo llegué al mundo de la imagen también. La imagen no nada más es un tema de meramente la apariencia, ¿no? Tendemos a creer que solamente es cómo me ven y quizá yo digo, bueno, me voy a comprar. En el caso de los hombres, ¿no? La mayoría de mis clientes son hombres y me pasa mucho que quieren comprar el traje más caro, ¿no? Y esto no nos da tal cual el tema de decir, ah, bueno, ya voy a tener prestigio porque me estoy comprando un traje caro. Y es el primer mito que les quiero romper el día de hoy. La imagen no necesariamente tiene que ser muy cara o no tenemos que invertir tanto dinero en comprar marcas o comprar ropa a cada rato. Entonces, vamos a iniciar ahora sí con la presentación. Aquí nos dice Polet, es la forma en cómo te proyectas ante otros. Y sí, eso es la imagen. Entonces, el tema de hoy es imagen personal. Y, bueno, en la invitación decía que también es profesional. Y sí voy a tocar muchos temas de la imagen profesional también. Pero, primero que nada, les quiero explicar que la imagen hay en muchos ámbitos, ¿no? Puede ser imagen empresarial, puede ser imagen ambiental, imagen personal, imagen profesional. Cada una de estas áreas de la imagen tiene una especialidad. Entonces, yo me dedico específicamente a las personas y es con lo que quiero iniciar el día de hoy. Hay una frase que a mí me encanta que dice, nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. A una primera buena impresión. Y esta frase es de Oscar Wilde. ¿Y quién nos dice aquí que a veces creemos que, no sé, voy a poner un ejemplo. A lo mejor llego de malas y en ese momento la persona con la que llegué de malas y le dije una mala palabra o dejé un mal testimonio, por ponerlo así, no se va a acordar. Y la siguiente vez, y yo pienso, bueno, pero yo soy una persona súper buena. Entonces, le voy a demostrar que soy buena. Sí se puede cambiar una imagen, déjenme platicarles que sí se puede, pero va a tomar cierto tiempo. La imagen o la reputación es cuando nosotros mantenemos esa identidad a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros podemos mantener esa identidad de quienes somos y eso quiere decir que tenemos una buena imagen. Yo puedo cambiar esa primera impresión, pero me va a costar tiempo. Entonces, ¿a qué voy con esto? No a que nos estresemos y decir, ay, bueno, entonces siempre tengo que estar perfecto para proyectar una buena imagen. No se trata de siempre estar perfecto, se trata de ser congruente. Y ahorita voy a ir metiéndome un poquito más hacia esa parte. Pero quiero enseñarte dos imágenes que nos van a servir de ejemplo para aterrizar esta idea. Aquí tenemos a dos caballeros que si los vemos un poco muy a fondo podemos ver que incluso tiene muchas similitudes. ¿Qué me pueden decir de la persona que ven del lado izquierdo? ¿Cómo creen que es? Si ustedes lo ven en la calle, ¿qué creerían de él? Casual, ok. ¿Y de la persona de la derecha? Negocios, ok. Aquí justo quise utilizar estas dos imágenes para mostrarles dos ejemplos completamente diferentes, ¿no? Del lado izquierdo tenemos por la ropa, por el fondo, por la postura quizá, que es una persona más casual, más no desarreglada porque incluso se ve arreglado a menos por la barba de tres días, pero que quizás es un poco más despreocupada. Sin embargo, su comunicación no verbal nos está mostrando que puede llegar a ser una persona cerrada. Se dan cuenta, no está viendo la cámara, está viendo para otro lado, tiene la barbilla levantada, que es como un poco de superioridad de las otras personas. Entonces, del lado derecho, vemos a una persona bien vestida, que es un poco más formal, pero está sonriendo. Entonces, su comunicación no verbal nos rompe con la barrera que podría poner de que quizás es una persona demasiado fría, con demasiada autoridad o poder, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa con la imagen. Por ahí leía que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Nosotros podemos decir que quizás por ver la imagen yo puedo decir la persona de la derecha se ve súper buena onda, pero si tuviera la postura de la persona de la izquierda sería un total engreído, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos con este tipo de cosas y esto pasa porque la imagen se crea a través de los juicios de valor. La imagen, por definición, es la apariencia, representación, semejanza o figura de una cosa. Aquí vamos a hablar específicamente de las personas. Pero, si yo les digo en este momento, imagínense una manzana. Cada quien se había imaginado una manzana de diferente color. No sé, ahí amarilla, verde, roja. Una vez una persona me decía que se había imaginado una manzana podrida. Y yo me sorprendí y me reí al mismo tiempo porque dije, bueno, ¿cómo te imaginaste eso? Y tiene que ver con las experiencias. La imagen se crea a través de estímulos y esos estímulos generan juicios de valor que se van creando a lo largo de nuestra vida, a través del contexto, de los valores, de la experiencia que tenemos. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de que la imagen va a variar. La imagen es relativa. Si a lo mejor en un lugar, para un tipo de público yo me he visto muy bien, pero quizá para otro público no. Y les quiero poner el ejemplo de los políticos. Si ustedes observan a los políticos, pues no van igual vestidos si tienen un evento aquí en la ciudad de Puebla, por decir a lo que es la capital, a que si lo tienen en una comunidad alejada de la capital. ¿Me explico? Entonces, quizá dentro de la capital, pues van de traje, pero si van a alguna comunidad a tratar con las personas de la comunidad, pues van a ir de jeans, quizá no llegan a ir de playera, pero pues pueden ir de camisa con saco o de camisa con chaleco, perdón. Y se van a ir adaptando un poquito a cómo las personas a su alrededor se visten. Y esto es también porque nosotros creamos esos juicios. Entonces, si yo les pregunto, si tú ves a una persona, a un hombre con un traje negro, súper formal, con corbata negra, ¿qué piensas de él? Y va a haber de todo, ¿no? O sea, la mayoría de la gente me dice, no, pues es de negocios. Y una vez un cliente me dijo, yo pensaría que es un mesero o que es un ballet. Y dije, ah, ok, esos son los juicios de valor que nosotros tenemos. Los vamos creando a lo largo de nuestra vida, del contexto en el que crecemos, en el que vivimos, etc. Y un punto muy importante es que la imagen es percepción. ¿Qué quiero decir con esto? La imagen es relativa, como les acabo de mencionar. Entonces, yo no soy responsable de lo que los demás opinen de mí. Yo soy responsable de la imagen que quiero proyectarle a las personas. Pero no soy responsable de la percepción que ellos tienen. Porque esa percepción la van a crear desde sus juicios de valor. Entonces, hay una serie de preguntas que regularmente le comparto a la gente para poder crear su propia imagen. Primero, es importante identificar quién soy. Después tengo que saber qué mensaje le quiero entregar a la gente. Qué quiero que ellos reciban de mí. Y por último, tengo que ver quién es mi público. Porque yo me voy a vestir muy diferente si voy con clientes que son de una generación baby boomer a que si voy con clientes que son centenials y están en la preparatoria. Entonces, sí tenemos que ir identificando cuáles son los elementos o los factores que voy a tener enfrente. ¿Quién es mi público? Existe algo que nosotros conocemos como el ABC de la imagen. Que se refiere a tres elementos que necesitan ser congruentes. Estos son la apariencia, el comportamiento y la comunicación. La apariencia se refiere a la forma en la que los demás me ven. Literal, mi carta de presentación. Si yo llego a un lugar y no hablo, esa es mi imagen. Entonces, ¿qué imagen estoy entregando a los demás? Si yo no hablo y digo que soy asesora de imagen y llego en jeans, playera y tenis sucios y chongo y sin maquillaje, la gente no va a creer que soy asesora de imagen. Voy a tener que hablar con ellos y tratar de convencerlos. Y aquí es un punto interesante, porque el 55% de la atención que le ponemos a la gente es directamente a cómo se ve, cómo está vestida, su apariencia. En apariencia, pues entra la parte de indumentaria, que es la ropa, el cabello, los colores, las texturas. Todo comunica. No es lo mismo si yo estoy utilizando un saco estructurado negro a un blazer como el que traigo ahorita, que es estampado. Y además es de textura un poco más gruesa. Uno, hay ciertos elementos que proyectan autoridad y hay ciertos elementos que proyectan accesibilidad. Entonces, es muy importante saber quién soy y qué le quiero proyectar a la otra persona para saber si va de acuerdo a la imagen que le estoy dando a través de mi ropa. Después tenemos la comunicación, que entra a la parte verbal y no verbal. Se dice que el 38% de la atención que ponemos es a la comunicación no verbal, a la proximidad que tenemos con la gente, al volumen de nuestra voz, si movemos las manos o estamos todos rígidos, la postura, el lenguaje corporal que tenemos. Y continuando con el ejemplo de si yo soy asesora de imagen y llego a un lugar de jeans, tenis y playera en chongos sin maquillaje, imagínense qué porcentaje. De ese 55% que es de la apariencia, qué porcentaje de atención me pondría. A veces escucho gente que me dice, no, pues yo lo bajo hasta un 10. He tenido universitarios que me dicen, no, yo sí te escucho, sí te pongo atención, ¿no? Porque no se preocupan tanto por la imagen. Pero sumándole a esto, de ese 55% que quizá ya bajó mucho, ahora yo llego con una postura de miedo, quizá toda encorvada, mi volumen de voz es súper bajito, no hago contacto visual con la gente. ¿Qué va a pasar? Que ese porcentaje del 38, que es de comunicación no verbal, va a ir disminuyendo poco a poco. Y esto me deja tan solo con el 7% de atención al mensaje. Entonces, aquí sí recordamos un poco de comunicación, que hablamos del fondo y la forma. El fondo, que es el mensaje, solamente ponemos el 7% de atención, mientras que a la forma, que es la manera en la que entregamos el mensaje, tiende a ser lo más importante. Ponemos el 93% de la atención a la manera en la que alguien entrega un mensaje. Ahora sí podemos ver que la imagen es muy importante, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que, bueno, yo tengo todo en mi cerebro y soy súper inteligente y tengo una súper idea, trabajo mucho con emprendedores y me llega eso, ¿no? De no, yo, pues mi idea es buenísima. Les digo, ok, va, vas a presentar tu proyecto en algún lugar. ¿A quién se lo vas a presentar? ¿Quién es tu inversionista? Porque si tu inversionista es un millennial, pues no le va a importar tanto de tu imagen. Porque crecimos con Mark Zuckerberg, crecimos con Steve Jobs, que vimos una imagen un poco más relajada, pero si tu inversionista es un baby boomer, si tú llegas de jeans rotos, o sea, desde que te va a ver entrar, va a decir que no. Entonces es importante identificar a quién le estoy hablando y de qué manera le estoy entregando el mensaje. Por último, dentro del ABC tenemos el comportamiento, que se refiere al protocolo y la etiqueta que utilizamos en diferentes lugares. Por ejemplo, en eventos, si ustedes los han invitado a alguna boda o algún evento diplomático, siempre estas invitaciones vienen con un código de vestimenta. Este código de vestimenta es parte del protocolo y la etiqueta. Entonces nosotros podemos saber cómo ir vestidos a ciertos lugares de acuerdo a estos códigos. Y es la manera en la que nosotros nos desenvolvemos. Es de cierta manera o de cierta forma mostrarle a los demás nuestro nivel de educación. Es mostrar a los demás también un cierto nivel de empatía, de respeto. Y voy a poner un ejemplo súper básico. Cuando nos invitan a una boda y la invitación dice formal, y pues yo llego en jeans. Una vez asistí a una boda en la que sí la invitación dice formal y había muchas personas con jeans. Y en lo personal me saqué mucho de onda y me preocupé un poquito también. Porque si ustedes se ponen del lado de la pareja que se está casando, que quiere que todo salga perfecto, que estuvo planeando un evento por muchos meses. Y lo mínimo que esperas es que las personas respeten la manera en que quieres que vayan vestidas. Entonces a veces entra un poquito esa lucha. Es una manera de mostrarle respeto. Si yo voy a un evento con figuras públicas, con gente de gobierno, que en gobierno también son muy especiales con esta parte de los códigos de vestimenta. Pues tengo que ir de acuerdo a cómo están los demás vestidos. Para esto existe esta parte de los protocolos. Son ciertas normas que como sociedad vamos adquiriendo y nos permiten ser parte de la sociedad y vivir tranquilos y en armonía. Entonces ya hablé un poco de la parte superficial de que entra un poquito más hacia la asesoría tradicional, que nos enfocamos a cómo nos vemos, a proyectar siempre una imagen impecable, cuidar los detalles. Pero ahorita quiero ir entrando un poquito al tema de la imagen interna, que actualmente es en lo que me estoy especializando y tiene que ver con lo que es el coaching de imagen. Entonces les voy a pedir, o les voy a leer más bien, este versículo que se encuentra en Primera de Samuel. Y si recordamos un poquito la historia, vemos que Jehová le pide a Samuel que vaya a buscar al próximo rey de Israel, ¿no? Entonces él llega y va con el papá de David y empieza a sacar a todos los hijos y así le va mostrando a los más fuertes, ¿no? Y Samuel está viendo a uno y le dice, eso es lo que le dice Dios a Samuel en ese momento. No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y se está refiriendo porque Samuel le pregunta al papá de David, bueno, tienes otro hijo. Y él dice, no, bueno, tengo uno, pero es pastor. Y si nos acordamos un poquito, cuando David va a pelear con Goliat, incluso sus hermanos se burlaban de él. Porque decían, no, este debilucha, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que David tenía tan centrada su identidad en un hijo de Dios que pudo superar cualquier prueba. Y aquí podemos ver uno de los versículos que a mí más me gustan. Y de hecho, una vez hice una encuesta en Instagram de en qué se fijaban las personas. Si se fijaban más en la apariencia o en el corazón. Y muchos votaron que en el corazón. Y si ustedes son como yo, a mí me enseñaron a no criticar a las personas, ¿no? De hecho, cuando entré a la carrera fue algo que me costó mucho trabajo. Porque, pues realmente me gustaba ver más a la persona que su físico. Pero desgraciadamente vivimos en una sociedad o en un mundo en donde las apariencias sí importan. En donde cómo me ven, me van a tratar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito ser congruente desde mi interior. Primero, identificando cuál es mi identidad como hijo de Dios. ¿Qué autoconcepto tengo de mí mismo, no? Si me va al espejo, ¿qué me digo? De manera que yo me pueda ver como Dios me ve. Porque eso a mí me va a estar sumando la seguridad que necesito para mostrarme al mundo. Y compartir el mensaje también de Dios. Que al final es parte de nuestro propósito. Y te quiero leer también el siguiente versículo que se encuentra en Colosenses. Y habla precisamente de la vestimenta, ¿no? Y nos dice, por encima de todo, vístanse de amor. Que es el vínculo perfecto. ¿De qué nos estamos vistiendo cada día? Hace unas semanas hablábamos de la armadura de Dios, ¿no? Y que nos tenemos que vestir con esa armadura todos los días. Y sí, sí nos tenemos que vestir de eso. Cada mañana está en nuestro lugar secreto. Poner el día en manos del Señor. Pero sobre todo, mostrarlo a los demás. Porque a lo mejor yo me arreglo. Y me pongo perfume. Y me he visto súper padre. Y me peino y me maquillo. Pero salgo a la calle. Y ni los buenos días doy. No estoy reflejando el amor de Dios. ¿Y qué nos dice Dios sobre esto? Que amemos a nuestro prójimo. Y ese es el primer mandamiento que tenemos. Entonces, antes de buscar vestirnos con las tendencias, con la moda, con arreglarnos físicamente. Arreglemos nuestro interior. Arreglemos nuestra relación con Dios. Y bueno, aquí también hay una pregunta súper importante. Que es, ¿a quién busco agradar? ¿Y por qué es súper importante? Siempre he dicho, siempre he pensado que cuando llegamos a una asesoría de imagen es porque yo busco verme bien. Busco que los demás puedan ver quién soy realmente. Y no está mal. No, no estoy diciendo que esté mal. Estoy hablando de que primeramente necesito buscar agradar a Dios. Tengo que tener mi mirada fija en el Señor. Porque de nada va a servir que yo busque ser de influencia en otros lugares cuando no le estoy sirviendo. O no estoy haciendo las cosas de acuerdo al orden de Dios. Que es un poco el mensaje que escuchábamos hace unos días, ¿no? Y el estilo aquí tiene mucho que ver. Porque es la forma en la que nosotros nos mostramos a los demás. Es cuando nosotros le decimos a la gente, mira, este soy yo. Entonces, ¿de qué manera estoy proyectando yo a Jesús cada día? Si hoy Jesús en tu lugar secreto te pregunta algo sobre tu imagen, ¿qué crees que te preguntaría? ¿O qué crees que te diría? ¿Crees que te diría, oh buen siervo fiel? Es una pregunta para reflexionar un poquito. Si yo estoy actuando de la manera que Jesús me está pidiendo que actúe. Porque como vimos anteriormente, no solamente se trata de vestirme bien. Se trata de la manera en la que hablo. La manera en la que me expreso. La manera en la que me comporto en ciertos lugares. Continuando con la parte que les comentaba sobre el coaching de imagen. A diferencia del ABC de la imagen, encontramos que se divide en tres dimensiones. Tenemos la dimensión interna, la dimensión física, la dimensión estética. Que cuando nosotros combinamos esas tres dimensiones y llegamos a un punto de equilibrio, podemos encontrar el bienestar. Y aquí el bienestar, pues, se refiere en general, ¿no? Pero nosotros podemos empezar a proyectar quién realmente somos. Y ahorita les voy a explicar por qué también bíblicamente. Pero cuando yo encuentro ese equilibrio, para mí también es más sencillo empezar a proyectar esa imagen a través de mi estilo. A través de la ropa, a través de los colores, del cabello, de todo lo que tiene que ver con mi apariencia. Entonces, la dimensión interna tiene que ver con mis pensamientos. ¿Cuál es el diálogo interno que tengo? Tiene que ver con la intelectualidad, ¿qué es lo que sé? Tiene que ver con la espiritualidad, ¿qué relación tengo con Dios? Si yo me voy al espejo, ¿qué me digo en el espejo? ¿Son pensamientos positivos? ¿Son pensamientos de amor? ¿O son pensamientos o un diálogo de juicio? Y aquí entra la parte física. El aceptar mi cuerpo tal cual es. Si yo tengo un cuerpo con el que estoy a gusto, es más fácil que yo pueda aceptarlo. Es más fácil que yo me pueda amar y ver al espejo y decir, wow, soy un hijo de Dios. Y quizá ahorita tú aún no te reconcilias con el espejo. Y créeme que yo pasé por ahí y no fue algo de la noche a la mañana. No fue como que oré y dije, señor, hoy ya quiero estar feliz conmigo mismo y al otro día amanecí contenta. Fue un proceso, pero tenemos el poder de orar con el Espíritu Santo y pedirle esa revelación que nos permita vernos como realmente somos. Y en esta parte del físico, ahorita mencionaba, necesitamos estar a gusto, ¿no? A lo mejor, y lo voy a decir en el caso de las mujeres, y sé que a los varones también a veces les cuesta trabajo esta parte, pero a lo mejor no estoy tan a gusto con mi cuerpo. Y me veo en el espejo y digo, chin, si no tuviera esta llantita, o si tuviera los brazos un poco más delgados. ¿Pero qué estoy haciendo respecto a eso? ¿Me estoy cuidando? ¿Estoy buscando las alternativas necesarias? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Estoy buscando mejorar esa parte? ¿O solamente me lo estoy tomando como una queja y como una autocrítica diaria? Porque si es así, es mejor no criticarlo y decir, ¿sabes qué? Pues así estoy, y así me acepto, y así me amo. Va a haber muchísimas cosas que no nos van a gustar de nosotros, muchas. Pero aquí el chiste es encontrar qué cosas me gustan. Y las que no me gustan, bueno, ver una solución. ¿Lo puedo cambiar? ¿No lo puedo cambiar? Entonces lo voy a aceptar. Y aquí nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar a aceptar esas cosas. Él nos puede decir, ok, hazle por aquí, hazle por allá. Y si nosotros leemos la palabra, si buscamos en la palabra cómo Dios nos hizo, podemos encontrar que Él nos hizo su imagen y semejanza. Y Él nos hizo con una serie de atributos que si oramos y si le pedimos con amor a Dios, Él nos lo va a revelar poco a poco. Y por último tenemos la dimensión estética, que la dimensión estética quiere decir toda la forma en la que nosotros nos proyectamos a los demás. Aquí ya entra la parte de la apariencia, qué tantas relaciones hacemos, cómo es nuestra comunicación no verbal, si yo soy una persona muy abierta, muy emocionada, que va a la gente y quiero abrazarle, le quiero platicar de toda mi vida, o si soy una persona un poquito más enfocada a la parte interna. Si yo soy una persona más enfocada a la parte interna, pues quizá tengo, tiendo a estar platicando conmigo mismo todo el día y pues no pelo tanto del exterior. Y esto es interesante porque hay que identificar qué área o qué dimensión, a qué dimensión le estoy poniendo más atención. Entonces aquí es importante saber, ok, a lo mejor yo tengo un buen diálogo interno, me conozco bien, tiendo a hacer mucha introspección, y además pues me relaciono bien con las otras personas. Pero mi físico me cuesta mucho trabajo. Y créanme que a todos nos pasa, ¿no? O sea, nadie es perfecto hasta que el Señor venga a mirarnos nuevamente, pero estamos todos en un proceso. Y de lo que se trata hoy, te quiero compartir esta parte para que lo puedas poner en práctica en casa. Saber a qué le estoy poniendo más atención. Estoy poniendo más atención a lo que proyecto, a mi imagen. A lo mejor no me escucho tanto. Y ahorita en este tiempo de pandemia creo que ha sido un tiempo excelente para nosotros poder ir identificando si realmente estamos a gusto con nosotros mismos. Quienes quizá viven solos o están encerrados en casa y tienen que pasar más tiempo con ustedes mismos. Quizá están viviendo eso, ¿no? El, wow, no sabía que me costaba tanto verme al espejo, no sabía que me costaba tanto pasar tiempo a solas. Entonces, es un poco para hacer un diagnóstico de cómo estamos hoy, qué relación tenemos con nosotros hoy. Y el objetivo es llegar a ese equilibrio. Si yo sé que quizá mi relación, lo que me está fallando ahorita, es la parte física, la parte de mi cuerpo, la alimentación, el ejercicio, pues no encuentro la manera de mejorarlo. O, por otro lado, pues no tengo una muy buena relación conmigo mismo. Cuando me va al espejo, pues no me gusta lo que veo. Ok, qué cositas puedo ir cambiando. O, por último, la estética. Quizá no le ponga atención a mi imagen, no ponga atención a cómo la gente me ve, no ponga atención a, o no me interesa realmente relacionarme con los demás. Pero recordemos que Dios también nos mandó a eso, nos mandó a amar a las personas y a compartir del Evangelio. Y si, pues yo estoy cerrado, y estoy encerrado en mi casa, por muy bueno que sea porque no hago nada, pues no le estoy siendo útil a Dios. Entonces, aquí es importante ir identificando qué cosas puedo ir haciendo para ser mi mejor versión, y todo, pues, es para glorificar a Dios. Voy a ir avanzando en la siguiente diapositiva, que también es uno de los versículos que me gusta muchísimo, que es Primera de Pedro 3, 4. Y, bueno, en el versículo 3 anterior habla sobre que no nos vistamos, es para las mujeres, y habla que no nos vistamos con vestidos ostentosos, ni joyas y cosas así, pero este versículo creo que nos queda para todos. Vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Entonces, regreso un poquito a lo que les decía al inicio. No se trata de que yo me vista con la mejor ropa, que me vista con ropa de marca, con ropa carísima, con el mejor maquillaje, que tenga la piel impecable, el cabello, si yo no me estoy vistiendo desde el interior, si yo realmente no estoy trabajando en esa relación que tengo con Dios. Porque es como un regalo. Imagínense que una persona llega con ustedes y les muestra dos regalos, ¿no? Tenemos de un lado una caja toda hermosa, envuelta con un moño y con un papel súper brilloso, padrísimo, y de otro lado tenemos una caja de cartón, sin envoltura ni nada. ¿Y qué pasa? En un mundo como el que vivimos, nos vamos a ir con la caja bien envuelta, ¿no? ¿Quién dice, ay, bueno, yo quiero una caja de cartón? A menos que sepa que hay adentro, ¿no? Entonces abrimos la caja súper envuelta y nos damos cuenta que está llena de basura. O sea, no traía nada adentro, solo le daba la apariencia. Y quizá alguien más abrió la de cartón y se dan cuenta que venía un súper regalo, ¿no? Lo que tú estabas esperando. A veces pasa eso con la imagen. A veces nos vestimos tan bien en el exterior, pero el interior lo tenemos descuidado. Y no sé si les ha pasado que conocen a una persona, en caso de mujeres, un hombre guapísimo, en el caso de los hombres, una mujer guapísima, y en el momento en que hablan con ellos se dan cuenta que, pues, no, nada que ver con lo que ustedes esperaban o la expectativa que tenían de esa persona. A mí me ha pasado muchísimas veces y es gracioso porque digo, bueno, me dejé llevar en este momento por lo que estaba viendo. Y aquí es algo importante que el 83% de las decisiones que tomamos son basadas en cómo nos hacen sentir. Y estas emociones o estos estímulos pues se crean a través de la vista. Entonces lo importante aquí es nosotros entregar un mensaje congruente entre lo que estamos proyectando y lo que somos. A lo mejor yo tengo o yo siento o yo sé mucho y lo quiero compartir con los demás, pero no me estoy dando cuenta que a través de mi vestimenta, a través de mis acciones, de mis gestos, de mi comunicación no verbal, estoy alejando a las personas. Y aquí podemos empezar a hacer un diagnóstico. Regularmente en imagen hacemos un diagnóstico o un análisis de percepción para saber qué es lo que los demás opinan de nosotros. Y lo puedes hacer en casa. Pregúntale a las personas más cercanas a ti, familia, amigos. Si tienes clientes con los que tienes mucha confianza, pregúntales cuál es su opinión sobre ti o qué pensaron la primera vez que te vieron. Y eso te va a ayudar mucho a identificar si realmente estás proyectando eso. Porque podemos ver que para Dios lo más hermoso está en el espíritu. Y a Dios no le importa si andas con ropa o que no te compras ropa desde hace un año y andas con las mismas prendas. A a él no le importa eso. A él le importa qué es lo que tú tienes en tu interior. Y quiere que lo uses para entregárselo a los demás. Pero ¿cómo podemos también llegar nosotros a las personas a nuestro alrededor? Pues entregándoles ese mensaje de amor, ese mensaje de bondad. Pero va a ser mucho mejor aceptado hasta cierto punto si usamos una imagen que sea adecuada al mensaje que queremos entregar. Entonces, ahorita les quiero explicar también un poquito de estas dimensiones de la imagen, lo que dice la Biblia sobre ellas. Entonces, en la primera dimensión, que es la dimensión interna, yo les hablaba de los pensamientos. Los pensamientos, la mente, pues nuestra relación, nuestro autoconcepto, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y para nosotros poder trabajar eso de manera bíblica o pidiéndole sabiduría a Dios, pues es en primer lugar sabiendo que somos llenos del Espíritu Santo. Que Espíritu Santo habita en nosotros y que nosotros podemos tener una relación directamente con Él y que Él tiene el poder de cambiarnos. Él nos puede transformar siempre y cuando nosotros lo pidamos de corazón y le pidamos guianza y estemos dispuestos a caminar en su orden. Porque a lo mejor, Espíritu Santo ya nos está diciendo, deja de hacer esto o haz el otro, ¿no? O ya no te vistas así o ya no haces esto y no lo hacemos. Entonces, pues, ¿de qué sirve que le estemos preguntando al Espíritu Santo si no vamos a escuchar su voz? Si no vamos a caminar conforme a lo que nos está pidiendo. Después tenemos la renovación de la mente. Que podemos encontrar que Pablo nos habla mucho sobre renovar nuestra mente y mantener nuestros pensamientos sujetos a Cristo. No sé si les ha pasado y lo cuento como testimonio y parte de mi experiencia con este proceso de imagen. Yo antes tenía unas creencias limitantes, si lo queremos llamar así, o pensamientos negativos sobre mi imagen. Yo buscaba mucho agradar a las personas en el exterior, ¿no? En el mundo, sobre todo. Quería como encajar en el mundo. Y me di cuenta que ese diálogo interno que yo tenía era negativo, así negativo y tóxico y todo lo que quieran. Y descubrí que sujetando mis pensamientos a Cristo, conociendo la verdad, meditando en la palabra, fue que poco a poco fui renovando mi mente. Fue cambiando el mensaje que yo tenía para darme cada mañana. Al verme al espejo, ya no eran pensamientos de fracaso, ya eran pensamientos de amor, de la manera en que Dios me veía a mí. Porque somos las niñas de sus ojos. Somos familia escogida y real sacerdocio. Dios nos hizo obras maravillosas. Y todo eso que quizá ahorita estemos pensando de manera negativa es una mentira. Y es una mentira para alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Después tenemos la dimensión física que, como les comentaba, tiene que ver con el cuerpo. Y aquí una parte súper importante es saber que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ese vehículo de Dios aquí en la tierra. Somos las manos y los pies de Dios para cumplir los propósitos que Él tiene. Entonces, imagínense que yo no cuido mi salud, que estoy enferma. Pues no voy a poder estar saliendo a compartir más de Él. No voy a poder quizá, a lo mejor sí, desde un testimonio, ¿no? Pero quizá si no tengo ese cuidado con mi cuerpo, pues voy a vivir menos años, puede ser. O quizá estoy haciendo con mi cuerpo cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí habla de, bueno, les pongo sobre honrarlo con nuestro cuerpo. Yo también tenía un problema sobre, de sobrepeso, ¿no? Y constantemente me costaba, o sea, me costaba mucho trabajo bajar de peso. Y me acuerdo perfectamente la primera vez que hice un ayuno de Daniel y me costó muchísimo trabajo porque yo siempre pensé por muchos años como, pues yo no me ponga dieta porque si quiero algo me lo como, ¿no? Y me di cuenta que tenía como rey a mi estómago. Entonces la primera vez que hice un ayuno de Daniel y me rendí, dije, no voy a comer nada. Fue bien difícil para mí. Y me di cuenta que era una manera también de honrar a Dios, de decirle, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Entonces me empecé a acercar más a Dios, empecé a buscarlo más a Él, y empecé a escuchar y si van con el nutriólogo y les puede decir, bueno, escucha tu cuerpo, ¿no? Y por ahí hay un meme que dice mi cuerpo diciéndome que me como unas papas. Yo era así, yo era así de decir, bueno, me voy a comer lo que yo quiera, pero es saber qué es sano, qué realmente le está dando la gasolina necesaria a mi cuerpo para ser el vehículo de Dios. Porque si yo como bien y me alimento bien y hago ejercicio, pues mi cuerpo va a estar más sano, sobre todo en este en esta temporada de enfermedad, nos estamos dando cuenta que las personas que están sobrellevando la enfermedad o el virus son personas que están sanas, que hacen ejercicio, que se cuidan y ya nos está mencionando algo, ¿no? De poner más atención a nuestra alimentación, a nuestro estilo de vida. Y por último, tenemos la parte estética, que es la parte de la apariencia que le estoy proyectando a los demás. ¿Cómo soy con ellos? ¿Cómo me relaciono con las personas? Quizás soy muy gruño, y me puedo refugiar en... Pues es casi nací y tengo una historia muy difícil y por eso me he vuelto de esta manera. Pero regresamos al primer punto de renovación de la mente. Podemos confiar en que Dios puede cambiar todo eso, Dios puede sanar heridas, Dios puede transformar nuestro corazón. Y en esta parte es importante saber que somos embajadores de Cristo. Si están leyendo el Project 51, acabamos de leer esta parte, ¿no? De los embajadores de Cristo. Y me encantó porque es cierto, cuando tú eres embajador, al menos si lo vemos del lado del mundo y las marcas, cuando sean embajadores de marca, si ustedes tienen cuenta de Instagram y siguen a algún influencer, se pueden dar cuenta que hablan mucho de... Ay, no sé, si soy embajador de Nike, por ejemplo. Entonces salgo a correr todos los días y subo la foto y digo esto. Si yo soy embajador de Cristo, ¿qué estoy haciendo para que los demás vean que soy embajador de Cristo? Porque a lo mejor yo puedo decir, ah, no, pues soy cristiana, pero trato súper mal a la gente a mi alrededor. O soy injusto, o soy grosero, o, no sé, hago lo que sea. Aquí tenemos que tener conciencia de lo que nosotros hacemos, estamos dando testimonio de quiénes somos como hijos de Dios. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva que habla sobre identidad y es con lo que voy a ir cerrando el tema. Si van teniendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y las vamos a contestar al final. Y me encanta este tema de identidad porque es súper cierto. ¿Quién me puede decir cuál es su identidad como hijo de Dios? Si quieren compartirlo, pueden hacerlo. Si no, no se preocupen. Una de las cosas o uno, sí, uno de los factores que más encuentro como asesora de imagen, sobre todo en la parte tradicional, es que las personas llegan y me dicen, tú vísteme como tú quieras. Tú recomiéndame, lo que tú me digas me voy a comprar, lo que tú me digas me voy a poner. Y yo a veces me saco de dónde le digo a la gente, bueno, a ver, pero ¿quién eres? ¿Qué te hace diferente? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que te mueve? Y en ocasiones las personas no saben. Hace falta una introspección, un conocer la identidad, conocer su esencia. Y algo que nosotros tenemos es que podemos conocer nuestra identidad. podemos encontrar nuestra identidad en Dios. Y aquí les pongo tres puntos específicos. El primero es centrar el valor en Dios. No buscar el reconocimiento de otras personas. No buscar que otras personas me aplaudan, no buscar que otras personas me digan, ay, qué padre, se ve que te va súper bien por lo que traes puesto. No busquemos eso, busquemos agradar a Dios. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Como leímos anteriormente, a través de un espíritu que es bondadoso, que es amable, que representa al Espíritu Santo. En segundo lugar, tenemos que reconocer nuestra identidad como sus hijos. Como lo decía hace unos minutos, somos el pueblo escogido por Dios. Vino Jesús y murió en una cruz para salvarnos. ¿Qué más necesitamos para entender cuán amados somos por Dios? A mí, cuando, entendí toda esta parte, fue como el cambio de chip real en mi vida, de decir, wow, de verdad que le debo todo a Dios y por eso actúo de esta manera y por esto soy así y hace unos días en grupos Paz veíamos las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que me hace no caminar conforme al orden de Dios? Y me encantó una parte porque decía por la presión social, ¿no? a veces no caminamos de acuerdo al orden porque pues qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, me van a criticar, no nos preocupemos por eso. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en Dios y en agradarle a Él, les puedo asegurar que todas las cosas vienen por añadidora. entonces quizá ahorita no sé cuál es la situación de todas las personas que me estén escuchando pero quizá aún no encuentras esa identidad en Dios, aún no encuentras ese valor. Ora, pídele a Dios que te lo revele, pídele al Espíritu Santo que te haga sentir ese amor que Dios tiene por ti porque de verdad vas a poder empezar a crear esa línea hacia donde debes de caminar y es mucho más sencillo tomar decisiones, es mucho más sencillo descubrir cómo me voy a vestir hoy, qué le voy a decir a la gente, cómo me voy a comunicar, cómo me voy a comportar en ciertos lugares. Entonces, es importante creer cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, creer que somos sus hijos en primer lugar, creer que Jesús vino y murió por nosotros para darnos vida eterna. Y por último, es busca agradarle al Padre. No sé si recuerdan que hace unos meses, unas semanas, el pastor nos decía qué haría Jesús y a mí me impactó mucho esa frase porque es cierto, cuando estás en un momento y sobre todo en imagen, ¿no? En la parte de coaching de imagen, hablo mucho con la gente sobre quitarnos las máscaras, ser más auténticos, ser más espontáneos, ser más naturales, quitar la vocecita interna que te dice tienes que ser así, debes decir esto, debes comportarte de tal manera. Y en vez de eso es preguntarte ¿qué haría Jesús? A veces hay momentos en los que no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo contestarle a la gente y yo últimamente he recibido muchos comentarios quizá negativos y que me hacen querer explotar y contestar e incluso a veces ser grosera, pero me pongo a pensar, me pongo a respirar y orar en ese momento y digo Señor, tú dame la fuerza porque podemos ver en 2 Timoteo que nos dice el Señor que Él no nos dio un espíritu de temor, Él nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Qué más necesitamos? Pasar tiempo con Él, acercarnos a Él, preguntarle cuáles son los planes que Él tiene para nuestra vida porque eso también nos va a ayudar mucho hacia ir construyendo esa imagen que queremos. Si yo soy emprendedor, ok, ¿en qué giro estoy? ¿Qué es lo que necesito proyectar? Porque a lo mejor si soy un emprendedor de construcción, me voy a vestir muy diferente a un emprendedor abogado o a un emprendedor que tiene un restaurante o a, no sé, si soy ejecutivo, pues es muy diferente el ejecutivo que vive en Ciudad de México al ejecutivo que vive en Capeche. Entonces es importante ir identificando en dónde estoy, qué es lo que hago, cuál es el mensaje que quiero entregar, quién soy en Dios y de esta manera el Señor nos va a ir revelando poco a poco qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que, qué propósito tiene para nuestras vidas, de qué manera nos va a ir abriendo puertas y les puedo asegurar que Él abre puertas, que Él nos muestra la manera, que Él nos pone a las personas correctas a nuestro alrededor, pero necesitamos tener ese lugar secreto, buscarlo, tener una relación con Él y que nos revele su identidad. Si aún no, si aún te sientes un poco perdido en esta parte de la identidad y decir, pero quién soy y cómo, cómo que Jesús, este, cómo que soy su pueblo escogido, cómo que soy la niña de sus ojos, ¿qué se refiere con esto? Medita en la palabra, conócelo más, pasa más tiempo con Él, te aseguro que vas a sentir esa seguridad que nadie más te va a dar, esa paz que nadie más te va a dar, porque como seres humanos, quizá, cuando alguien nos critica nos duele y queremos contestar y nos ponemos a pelear al tú por tú con la gente, pero cuando nosotros estamos seguros de cuál es nuestra identidad, la gente puede decir lo que quiera y ya no importa, porque yo estoy segura en la identidad que tengo como hija de Dios. Entonces, pues con eso cierro esta participación, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere preguntar algo, el chat está abierto, me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba emilyh.imagen y bueno, ahí doy tips de imagen tal cual, incluso si me quieren preguntar algo de vestimenta o de maquillaje peinado, de una vez lo pueden hacer. y para cualquier otra información pueden también escribirme a info arroba emilyh.com no tienes audio, no te escuchamos, sí es cierto, muchas gracias. Gracias por tu presentación, Emily, estuvo padrísima, a mí me encantó, porque también me permite ver no solamente la parte de qué quiero proyectar hacia los demás, sino lo más importante de todo, basarlo en mi identidad como hijo de Dios. ¿Quién soy yo realmente? para entonces poder proyectarlo en todas las áreas de la vida, tanto en los negocios, si voy al súper incluso, al colegio por los niños, a donde sea que vaya, cómo tengo que verme y efectivamente si soy templo de Dios y Él vive en mí, pues yo debo reflejarlo con todo lo que soy, con cómo hablo, con cómo me, con cómo proyecto, con cómo me veo. Entonces, qué importante esta parte, muchas gracias y mientras, si alguien tiene alguna duda, ya lo dijo Emily, puede ir escribiéndola en lo que les, en lo que les damos chance para que te escriban comentarios y dudas, les recordamos que esta semana tenemos, continuamos con las pláticas de Verano en Paz, mañana vamos a tener a Manuel Córdoba con Proactividad como Estrategia, el miércoles a Araceli Martínez en Iconeplática Un Buen Líder, el jueves Cocinando para tu Familia con Sonia Morales a las 7 también, todas estas a las 7 de la noche y el viernes a las 11.30 Q&A Iglesia por Mike Camarena. Entonces, los invitamos a que se sigan conectando en estos horarios y ya tenemos aquí dos dudas, Emily. Pregunta Ana Montes, ¿qué recomiendas primero? ¿Trabajar en tu interior antes de tu proyección exterior? Trabajar en el interior, sí, completamente, porque podemos ir identificando en el interior cómo estás y desde dónde quieres hacer tu cambio. Entonces, siempre lo digo, de nada sirve que yo te asesore físicamente y te diga qué ponerte para que te sientas bonita si aún con el vestido hermoso te ves en el espejo y no lo aceptas. Entonces, sí es muy importante trabajar desde el interior, trabajar contigo, renovar tal cual los pensamientos y aquí ya entro con una parte más espiritual, ¿no? Hacia pedirle revelación al Espíritu Santo, pero de manera tradicional, o sea, fuera con clientes que quizá no son creyentes, pues es trabajar con ellos, el aceptarse y el amarse y ya después podemos ver cualquier otra cosa, sobre todo en la parte de vestimenta. También, otra pregunta, Emily, ¿algún tip para una buena impresión? Sí, para, sobre todo, primeras impresiones, el mejor tip que te puedo dar es conoce a quién estás hablando y aquí quizá pienses, ay bueno, pero fui al Super o fui al Oxxo y me fui en pantuflas y no sé, pijama yo, ¿no? A mí me pasaba, cuando estaba en la universidad me acuerdo muchísimo que era de la típica que se iba al Oxxo en pijama y ay, ¿a quién se va a encontrar o qué importa, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que pues yo me dedico a la parte de imagen y imagínense que estoy formada en la fila de, no sé, del Oxxo y tengo un cliente enfrente de mí o atrás, ¿no? Pues, ¿qué le digo? Ay, pues, pues, perdón, se me hizo tardo y así me salí. Es, tú vas creando una imagen y a veces es complicado y hay personas que me dicen, oye, ¿cómo le haces para andar todos los días bien vestida y bien peinada y bien arreglada? Pues, se deja de volver una carga cuando sabes realmente cuál es tu objetivo o cuál es tu meta o cuál es tu propósito. Entonces, sí, ¿qué buena primera impresión quieres causar? Si eres, sobre todo, no sé si sean emprendedores, pero se lo digo mucho a los emprendedores, nunca sabes quién es tu, quién va a ser tu cliente. Yo sé mucho de llegar al Starbucks y en la fila, pues, por lo menos buenos días o ay, qué calor hace o algo, le digo a la persona que está enfrente de mí, ¿no? Y he conseguido clientes así, o sea, la mayoría de mis clientes son por relaciones públicas porque me pongo a platicar con gente desconocida y eso ha abierto muchas puertas. Entonces, creo que el primer paso para dar una buena primera impresión es estar de acuerdo a tu esencia, porque a lo mejor en el caso de las mujeres, pues, tu esencia no es andar emperifollada y con los tacones y está maquillada y arreglada y te vas a sentir incómoda, entonces, pues, ahí no vas a dar una buena primera impresión. El chiste es estar cómodo y estar preparado. Muchas gracias por responder a esta pregunta también. Emily, una pregunta como mamá. Ah, mira, bueno, primero otra duda que tienen nuestros, las personas que están conectadas. Otra duda con respecto al lenguaje corporal. ¿Qué tanto puede ser un parámetro fidedigno de una impresión sobre alguien? Tienes que checar el contexto, porque a veces, por ejemplo, nos dicen, no, pues, es que los brazos cruzados quiere decir que no le interesas a la persona, ¿no? Pues, a lo mejor hace frío y la persona, pues, se está tratando de cubrir para no sufrir tanto frío, ¿no? O a lo mejor, no sé qué, otra típica, que tienen los pies enfocados a la, la punta de los pies enfocados a la entrada, ¿no? Y, pues, eso quiere decir que ya se quiere ir. Hay que checar el contexto, o sea, a veces son posturas o son formas de inconscientes, el lenguaje corporal y la comunicación no verbal son cosas inconscientes, que si nosotros no trabajamos o no tenemos un entrenamiento previo, no vamos a poder leer tan bien a la persona, porque quizá, pues, yo me encorvo porque, pues, estoy más cómoda, porque nadie me dijo que me tenía que poner derechita o no entrené para eso, y se puede leer como que es una persona insegura. Entonces, no nos podemos basar al 100% en el lenguaje corporal ni en la comunicación no verbal, porque la mayoría de las veces es, pues, es inconsciente. Entonces, a veces estamos mandando mensajes que no queremos. ¿Qué te puedo recomendar si es de manera personal? Hacer un estudio y preguntar. Y ahí quiero dar el ejemplo, en mi caso, yo antes, para todo, hacía los ojos para arriba, para todo. Creo que me podían decir hola y les aventaba los ojos. Y me costó mucho trabajo porque, pues, la gente creía que era muy grosera o muy sangrona. Entonces, tuve que estudiarlo, tuve que hacerlo consciente y después trabajarlo para dejar de hacerlo. O que torcea la boca o cosas así que me hacían ver como una persona muy grosera y lo tuve que ir trabajando poco a poco. Entonces, sí se puede cambiar también el lenguaje corporal, pero necesitas un entrenamiento. Y, volviendo a la pregunta para responderla bien, pues, no te recomiendo que lo tomes como un parámetro al 100%. Te recomiendo siempre que veas el contexto en el que estás. Si algo puede influir dentro de eso y qué te está diciendo también la persona. Porque esa es otra parte. A veces, como personas, decimos una cosa y con nuestro lenguaje corporal estamos proyectando otra. ¿No? Entonces, es importante juntar todas las, pues, todos los puntos para que sea lo más fidedigno posible. Muchas gracias, Emily. Ahora sí, te hago otra pregunta. Van varias amigas que coinciden que tienen niños pequeños o bebés y que dicen, pues, es que antes me daba tiempo de súper arreglarme y de verme muy bien y ahora a duras penas me pongo rimel. ¿Qué nos puedes aconsejar a las mamás con niños pequeños para proyectar una imagen sana y bella? Pues, ahí, punto número uno. Volvemos a la parte interior, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Porque de aquí parte mucho eso, ¿no? El hecho de decir, ay, pues, no me arreglo y lo pongo como excusa de decir, pues, es que no tengo tiempo, ¿no? Pero a lo mejor no te cuesta tanto trabajo, a lo mejor te puedes crear una rutina súper rápida. Yo sé que, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina de cuatro que a veces parezco su mamá y andamos corriendo juntas, ¿no? Pero, pero creo que así como nos podemos dar tiempo para muchas cosas, sí, para mí es algo importante y me va a llevar al objetivo que quiero lograr en mi caso. Pues soy asesora de imagen y me imagino que cuando tenga hijos, pues, de todos modos voy a seguir siendo asesora de imagen, entonces me voy a tener que seguir arreglando, pero si, si yo trabajo desde mi interior de decir, ok, a lo mejor, pues, no necesito andar con todo el maquillaje, ¿no? Y pintarme con sombras, a menos que a mí me guste y realmente lo disfrute y que me va a causar un problema, porque esa es otra. Si a mí me va a causar más problema tardarme 15 minutos maquillándome y peinándome y todo, bueno, no me tardo 15 minutos, ¿no? Me tardo más, pero si eso me causa más problema que andar sin maquillaje en la calle, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Con qué te sientes tú más como si andas en la calle y andas desarreglada y te sientes incómoda y te sientes incómoda por lo mismo, por los comentarios de los demás o porque tú te sientes incómoda y no has trabajado esa parte quizá? Pues, hay que trabajarlo. Ahí es más como desde el interior decir, pues, esa soy yo y no pasa nada haciendo sin maquillaje, ¿no? Yo últimamente ando mucho sin maquillaje y solo me echo rímel y al principio como me sentía rara, pues, y aquí siempre ando con base y todo, pero me di cuenta que fui aceptando también ciertos, ay, bueno, pues, tengo una manchita aquí, pues, no pasa nada, ¿no? Así soy naturalmente y es cosa de también aceptar, es mucho, mucho, mucho el trabajo interno como mencionaba antes, el aceptarse porque a veces, pues, me puedo maquillar y aún así sigo sufriendo, ¿no? O a lo mejor volviendo al caso de los niños, pues, no voy a andar en tacones porque ando con niños chiquitos y ando corriendo atrás de ellos, pero si quiero proyectar una imagen más profesional, ah, pues, a lo mejor no uso tenis tan informales, ¿no? O tenis de gimnasio para ir a cualquier otro lado, a lo mejor puedo buscar unos zapatos que sean, pues, más monos, que sean más lisos, que sean más limpios del diseño, que me pueda seguir proyectando como una persona profesional, si eso es lo que quiero proyectar, o, no sé, unas flats, o algo que me haga sentir cómoda, siempre el chiste aquí es sentirnos cómodos con lo que estamos usando, porque, y eso es una frase que digo mucho, toma el mismo tiempo vestirse bien que vestirse mal, entonces, así como me tardo tres minutos en ponerme el pants, los tenis y la sudadera, me voy a tardar tres minutos y ya tengo armado mis outfits que sé que me voy a ver bien y que a lo mejor solamente con el rimel, pues, ya me veo mejor y poniéndome un lipstick, pues, ya me siento mucho, ya me siento al cien, ¿no? Y a lo mejor son rutinas que podemos ir acortando, porque, pues, a veces perdemos mucho tiempo porque no sabemos cómo vestirnos o no sabemos qué combinar o demás, pero, pues, creo que, espero que haya sido un buen consejo. Muchas gracias, muy buen consejo y además creo que nos deja espacio para otra plática acerca de cómo armar esos outfits y cómo tener ya listas esas formas de vestirnos para estar bien preparados. Pues, Emily, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la plática padrísima, nos vamos, al menos yo me voy muy animada y puedo leer en el chat que también las personas te están agradeciendo, que les gustó mucho la plática y que nos ha servido mucho esta plática del día de hoy. Así que gracias a todos por haberse conectado también, gracias Emily, y nos vemos mañana en una tarde más de Verano en Paz.